Bienvenidos al canal literario de La Chica Esprit. Hoy tenemos una reseña muy negativa, pero constructiva, siempre diciendo los fallos, cómo se puede arreglar. Tampoco es exactamente una novela, es un relato, un relato de unas casi 50 páginas, no llega. ¿De qué relato estamos hablando? Pues de un relato que se ha etiquetado como erótico. Ya veremos si cumple las premisas del erótico. Y también hablaremos de la diferencia que hay entre el género pornográfico y el género erótico, que aquí hay muchas dudas. Hoy vamos a hablaros de La Mujer Policía, de Lea López. Una portada muy bonita, muy sugerente. Hoy estamos con Martina Muñeca. Martina tras la cámara, yo soy Rosalía, presentando los contenidos. Y bienvenidos al canal literario de La Chica. Empezamos. Empezamos con los datos técnicos. En ningún momento se menciona de qué año es este relato. Lo encontramos por una seguidora que tenemos de Instagram, escritora, que escribe sobre novelas eróticas. Ella se etiqueta como erótica. Y bueno, nos llamó la atención el relato, para incluirlo en el catálogo, un poquito de variedad. Ahora, el género pornográfico o género erótico no tiene nada que ver con el género romántico. Eso hay que decir que en el género romántico puede haber escenas sexuales explícitas. Pero bueno, esto lo vamos a aclarar después. Vamos a empezar con los datos técnicos. Esto se etiqueta como relato erótico. Así está etiquetado en Amazon. Relato erótico. Es de Lea López. Y por el lenguaje en que está escrito la novela, imaginamos que es latinoamericana. La escritora. Imaginamos con qué poco más se dice de esta escritora. Y bueno, nada más. Vamos ya directamente con la sinopsis. El camino. El camino recorrido. Yo siempre digo que el camino que recorres con una novela no... Una novela no la puedes decir es buena porque tenga una escena buena. O porque tenga un final bueno. O porque tenga un príncipe bueno. Es el camino. Todo el camino. Y puedo decir que esta novela, el camino ha sido tanto ortuoso, que si superas las primeras páginas ya lo tienes todo hecho. El camino ha sido bueno porque en este caso era Martina la que me acompañaba en el camino. Más de cerca porque... Es con la que tengo... Más... Más cercana, ¿no? También con el grupo de lectura. Pero bueno, con Martina el camino ha sido muy divertido porque sus comentarios han sido, conforme íbamos leyendo, brutales. Empezamos con la sinopsis. Tenemos a Emily. Una chica de 31 años. Que se ha hecho policía. Y patrulla porque ella, Emily, tal y como la describe la autora, Emily, con un narrador exciente, que luego se vuelve un poquito omnisciente, hay un lío ahí, tiene un lío de narradores la autora, que vamos, que la verdad es que traspasa líneas y al final es difícil saber quién está narrando. Emily, una mujer policía de 31 años, joven, atlética, deportiva, sana, así se define, sana, lo define el narrador, la define el narrador, sana, atlética, una mujer que va al gimnasio y todo. Imaginaos, ¿eh? Se nos describe así. Su identidad, su perfil es ese, ¿no? Un día está protruyendo con su compañero Paul, un poco más mayor que ella, unos cuarenta y pico años, con Paul, patrullan, y hay un altercado, ahí empieza el conflicto, hay un altercado, tienen que detener a un borracho y ahí suceden una serie de cosas que no vamos a contar porque si no, no tiene gracia. Y aparte de ahí, a partir de ahí se desencadena una serie de cosas. Conoce a Tom, un chico por internet, porque Emily necesita compañía masculina. Conoce a Tom y en todo este lío aparece Ashley, su jefa. En la unidad de policía, su jefa. Bueno, vamos a ver situaciones muy rocambolescas en este relato. Hasta graciosas. Yo me he reído muchísimo. Así que, bueno, empezamos con las técnicas narrativas. Pues los datos técnicos, vamos a ver, por ejemplo, tenemos un inicio promesa, el inicio es bueno de la historia. Hablamos de la historia. El inicio es bueno. Nos presenta, el narrador nos presenta, pues, a una joven, policía, con vocación, a su compañero, cómo es ella, su perfil psicológico. Bien, bien. Y nos mete enseguida en el conflicto. Recordad que es un relato. Los relatos enseguida se meten en los conflictos. Bien, bueno. Usa la técnica de contar, va contando, va resumiendo, va diciendo, bien, muy bien, porque sabéis que los relatos también hay que resumir mucho. Es un reto para los escritores. De hecho, los talleres de escritura creativa se empiezan mucho con los relatos. Incluso se recomienda a los escritores que sus primeras obras no sean muy largas, muy extensas, sino que empiecen con novelas cortas. Bueno, muy bien, muy bien. El inicio es promesa, promete, tiene una expresión muy idéntica y formal de la chica, de Emil, en este caso, pero luego hay una sorpresa. Bueno, hasta ahí todo bien. ¿Qué ha pasado con la novela? ¿En qué ha fallado la novela? Bueno, lo primero que ha fallado la novela es en el lenguaje. Todos sabemos que entre el español y el latinoamericano hay una diferencia en los dos tipos de españoles, el español latinoamericano y el español de España, pues hay diferencias de palabras, de verbos, tal, pero bueno, las normas gramaticales son las mismas. El autor ha fallado mucho la concordancia de género, de número, la gramática pésima, los errores tipográficos horrorosos, ortográficos también. Había momentos en que no sabías si el compañero con el que estaba y salía Tom era hombre, mujer o alguien. no lo sabías porque cambiaba tanto de género y al final, claro, sabías que eras porque como hay sexo explícito, muy, muy explícito y muchas escenas sexuales explícitas, muchas, y pues claro, al final decías, bueno, es que, bueno, esto es otra cosa. Al pene hemos acabado llamándole pene, cola, rabo, pues sabíamos que era un hombre por eso, por la descripción física que nos daba de Tom, pero si fuera por la concordancia gramatical, no, eso es lo primero. Lo segundo, ¿en qué ha fallado? Aparte del lenguaje y las faltas, y la falta de corrección, etcétera, etcétera, la trama de personaje, es decir, hay una diferencia entre la novela erótica y la novela pornográfica, también hemos señalado como un fallo, ¿y por qué? Porque la novela erótica pues tiene un componente específico, hay una trama, hay un conflicto, hay un personaje, un identikit, que como hemos dicho, la autora lo ha hecho muy bien al principio, pero es que Emily del principio no era la Emily de mitad de novela, porque a ver, si Emily es deportista, es sana, es maja, y de repente nos presenta a una Emily borracha, que le gusta emborracharse, fuera de onda, y que no tiene nada que ver con la Emily del principio, es como decir que Emily, os pongo un ejemplo, era rubia en las primeras páginas y acaba siendo a mitad de la novela pelirroja, ¿qué ha pasado? o se ha teñido, no hay una evolución, o sea, no hay una evolución del personaje, no ha evolucionado porque lo ha cambiado, no se ha engañado, lo ha cambiado, por lo tanto podemos decir que la trama del personaje ha fallado totalmente, pero también la etiquetación, está etiquetado como relato erótico, ¿es un relato erótico? A continuación vamos a pasar a un vídeo para ver la diferencia entre lo que es un relato erótico y un relato pornográfico, dentro vídeo, directora. La literatura erótica es un género literario que muestra la sensualidad del amor físico de manera más o menos explícita. Los prolegómenos, o sea, la narración de los momentos previos al acto erótico, son fundamentales y a menudo más que suficientes para evocar sensaciones y emociones que crecen paulatinamente en los protagonistas. ¿Qué diferencia hay con la literatura pornográfica? La literatura pornográfica es un género que centra su interés en detalladas escenas de carácter sexual, es decir, la novela pornográfica se basa en las escenas de sexo explícito, a diferencia de la literatura erótica donde los prolegómenos es lo más importante. Habéis visto, ¿no? El relato erótico, la insinuación, los prolegómenos, la sensualidad, hay escenas de sexo explícito, por supuesto, también en la romántica, claro que sí, pero no es la base de la novela. Hay una trama, hay un personaje, hay una evolución del personaje, su base no son las escenas sexuales constantes, no es eso, es el erotismo, la insinuación, el coqueteo, la seducción, sexo explícito, claro que sí, una trama, un conflicto, un personaje evolucionando ante ese conflicto, una trama de personaje, ¿qué ha pasado? pues que Emily es un trozo de carne, es una Barbie, con perdón, Martina, esta Barbie tiene más vida que Emily, más identiquit, vamos, yo diría que tiene más identiquit esta Barbie que Emily, porque Emily es un trozo de carne que se usa, la autora la utiliza en las escenas sexuales, ya está, por lo tanto, no es un relato erótico, es un relato pornográfico, ¿por qué? porque la pornografía, el relato pornográfico, ¿en qué se basa? Pues se basa en las escenas sexuales, es lo que atrae al lector, no hay una evolución del personaje, es como ver en una película pornográfica, hay trama, hay, de trama, no, no hay conflicto, bueno, aquí te pillo, aquí te mato y venga, una escena tras otra, pues eso ha sido este relato, una escena tras otra, claro, nos hemos quedado, os quiero leer una cosa y luego os leeré que tengo aquí escrito el comentario de Martina porque a mí me da vergüenza leer estas cosas, pero soy una chica muy tradicional, así que vamos a, os voy a leer ahora un parrafito de la novela, para haceros una idea de los comentarios que constantemente hacía Martina mientras leíamos el relato. Emily en un momento dado sale con Tom un chico que solo conoce del chat, de Whatsapps y queda con él, me río porque es que queda con él y dice, están cenando y dice, después de haber vaciado sus vasos, el bar también ofrecía menús y los dos jóvenes comieron una ensalada de tomate de mozzarella como entrante para acompañar con un filete de ternera acompañado, repite muchas veces las palabras en el mismo párrafo, no cuida, de algunas verduras y unas papas fritas, ¿vale? o sea que imaginaos, se come una ensalada de tomate con mozzarella, luego se come un filete de ternera, unas patatas fritas y luego en continuación habla del rollo que tienen, ¿no? bueno, comentario de la directora, no, no, yo, es comentario de ella, o sea, vamos a poner aquí, directora, ponga aquí el letrero, comentario de la directora, os lo voy a leer, si durante una cita amorosa con un hombre o una mujer al que no has visto más que por un chat te das un festín de patatas, carne, quetzumbozarela y ensalada, lo que puede suceder es que los gases fastidien el coite. Yo opino lo mismo, porque de verdad te ha tenido, aparte del vino que se toma y todo eso, pues dices, madre mía, si tienes una piedra, estás como un lobo feroz lleno de piedras del estómago, ¿dónde vas? ¿qué vas a ver? Y vas en una primera cita, una primera cita vas con mucho cuidado de no tener ese tipo de problemas, ¿no? pues emilí no tiene problema, no tiene ningún problema. Vamos a ver otra cosita, vamos a ver otra cosita. Ahora os voy a leer otro párrafo así, la concordancia es malísima, es malísima, pero para que veáis que hay que utilizar los verbos adecuados, los específicos, ¿no? Y no usar los verbos transitorios, ¿no? De transición, así, de cualquier manera, hay que usar los verbos adecuados, ¿no? Fijaos, en este párrafo dice, ella vino a su vez para poner su mano en la entrepierna de Tom, para sentir si estaba mojada a su manera, a su manera, ahí lo dejo, para sentir si estaba mojada a su manera, hombre, cada mujer tiene su manera, ¿no? a su manera, ay, yo esto me hizo mucho rir, pero como estoy muchas, a su manera, así que, luego es muy gracioso, todo, toda la escena en que aparece Ashley, su jefa, es para, para reírse un rato, bueno, os voy a leer otra cosita más, y esto es muy interesante, porque dice, Emily podía ver el bulto de placer que aún estaba oculto bajo el boxeador de estilo, y yo solo tenía un deseo que era liberarlo completamente, fue emocionante sostener a este miembro en la mano, habéis visto, que no hay mucha concordancia, era grande y largo, y Emily se mordió el lavo inferior y sintió que le hacían cosquillas en la parte inferior del abdomen, no cuida el lenguaje, repite palabras dentro del mismo párrafo, y por cierto, por supuesto, la cola, el miembro, el pene, de cliché, 20 centímetros, ancho, largo, el sueño de toda mujer, que podemos decir de este relato, que no es erótico, es un relato pornográfico, voy a recomendar que lo leáis, pero para echaros unas risas, porque yo me lo paso muy bien, en serio, vamos a ponerlo en serio, yo os recomiendo leer el relato para reiros, sinceramente, le hace falta corrección al relato, mucha, mucha corrección, las técnicas narrativas, el personaje no está bien hecho, pero bueno, también tengo que decir que es muy imaginativa, las escenas son imaginativas, es muy cortito, lo podéis encontrar en Amazon, y bueno, pues ya está, no puedo decirlo nada más, no penséis que a mí me gusta hacer este tipo de reseñas, ni reírme de nadie, no me gusta, pero sinceramente, es que, creo que se tendría que pulir un poco más, este tipo, solo que un poquito, solo que hubiera pulido un poco más, y que hubiera sido más coherente, y tal, pero no se puede, no se puede etiquetar erótico o algo que esté totalmente pornográfico, y que está bien, que está bien que sea pornográfico, oye, yo no lo veo mal, no, pues es un relato pornográfico, pero no hay, no hay chicha, no hay, no hay, no hay, no hay, pues nada más, si os ha gustado, le dais el dedito para arriba, y si nos ha gustado, dedito para abajo, y podéis dejar comentarios, os pido por favor, esto sí que voy a pedirlo, porque el anterior vídeo pasó, escuchar todo el vídeo, si no podéis escuchar todo el vídeo, no hacer comentarios críticos, sin escuchar todo el vídeo, en el vídeo anterior, estuve explicando perfectamente, lo que era un suspense, y me salió yo un comentario, fuera de onda, leer, o sea, escuchar todo el vídeo, y si no dejéis un comentario de compromiso, no queréis comentar, pues no comentéis, no pasa nada, si nosotros tampoco somos de ir comentando, pero vemos vídeos, yo normalmente, personalmente, veo muchos booktubers, y les doy el dedito para arriba, si no me apetece escribir nada, pues no escribo, siempre escribo cuando tengo que añadir algo interesante, y Martina hace lo mismo, aunque en este caso es Martina la que comenta en los booktubers, nada más, y no pasa nada, no pasa nada, ¿verdad? No he visto obligado a nada, ni a vernos, ni a seguirnos, ni a nada, somos libres, dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, pues nada más, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por vernos, por comentar, por poner los deditos para arriba, o los deditos para abajo, como queráis, hasta otro vídeo, por aquí, o los deditos para abajo,